Puntos y Contrapuntos presenta a Carlos Medina Alemán. Ya dieron señales de vida y finalmente anuncian que ya van a empezar a trabajar para ver cuál va a ser el método más elemental para ellos para poder tener la OE aspirante a suceder en el 2024 al presidente de la República. Ya dieron señales de vida. Claro, andan muy retrasados, andan muy atrás del desfile, demasiado atrás del desfile, porque apenas se pusieron de acuerdo para que cada partido proponga o seleccione a seis personajes integrantes de una mesa que finalmente va a tomar la decisión cuáles serán los mecanismos a seguir para sacar a su candidata o candidato para el 2024. Esa es una noticia. La segunda noticia, que es más importante porque esta sí es de fondo. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, acaba de anunciar que a partir del 6 de septiembre, él entrega la estafeta como dirigente nacional del movimiento de la Cuarta Transformación a quien resulte electo en las encuestas que se están llevando a cabo y que están en curso ahorita dentro de Morena. Eso quiere decir que el presidente, una vez más, cumple con su compromiso de dedicarse única y exclusivamente a dirigir al país, a administrar al país, a representar al país. Él ya va a dejar el movimiento de la Cuarta Transformación y le va a entregar la batuta a quien resulte electo. Para aquellos que aún creen que Andrés Manuel se va a preservar a través de otras personas en el poder, vayan borrando esa posibilidad de su lista. Andrés Manuel se va y se va completamente del movimiento de la Transformación y no quiere decir que lo abandona o que lo traiciona. Simplemente deja su papel histórico en ese movimiento. Soy su amigo Carlos Medina y espero les haya gustado este análisis. Puntos y Contrapuntos presentó a Carlos Medina Alemán. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me ven?